Si me arranco la cabeza por amor a esa belleza que sonríe como a una tentación Si te hablan no le creas, si te miran no la veas Voy al baño, enseguida estoy con vos Pero igual, me estás tratando mal Las heridas sangran, sangran Queda poco tiempo que perder Y hagamos esta noche lo mismo que ayer Mi palacio está hecho de cristal, sal, bien o mal Lo que había, un viento lo llevó Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones No te asustes, abre solo para vos Pero igual, ya no puedo salir El encierro quema, quema Si tuviera tan solo una razón No habría más lamentos, canciones para vos No habría más lamentos, canciones para vos Si me arrastro por el suelo Ser insomnio será el duelo No es tan fácil olvidar a esa mujer Que de un beso te enamora De un respiro te abandona Me robaste las ganas de vivir Pero igual, 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 igual Me estás tratando mal Las heridas sangran, sangran Queda poco, poco tiempo que perder Y hagamos esta noche lo mismo que hacer Pero igual, 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 igual Ya no puedo salir El encierro quema, quema Si tuviera tan solo una razón No habría más lamentos, canciones para vos Por favor, un hermano Gracias, Leigh, carajo Un placer Gracias, un honor Muchas gracias Gracias, Leigh, carajo Gracias.